No, porque el día que venimos, venimos con transportación y hoy venimos en transporte público. No, o sea, vamos a nadar un pedacito y ya salimos por una salida de emergencia para seguir a otro río. Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tupeto Travel. Hoy tengo a una invitada muy especial en mi canal. Ella es mi madre. Probablemente ustedes no la conocen y ella no los conoce a ustedes. Hoy venimos a Xcaret, hoy va a ser un día para que ella conozca Xcaret, así que va a estar padre. Ya nos fuimos al despeinado, que es el transporte gratuito que Xcaret ofrece a los visitantes para llegar al parque Xcaret y a Xenses, así que este video apenas va a comenzar, así que espero que lo disfruten. Ya terminamos de hacer todo el procedimiento para entrar a Xcaret, ahora estamos en el orquidiario. Mi mamá está fascinada con las flores. ¿Les gustan las flores? Sí. Está fascinada con las flores. Mi mamá tiene muchas plantas en su casa y está así como que, quiero esta y quiero aquella. Ahorita que salgamos y vayamos al río Paraíso para hacer el recorrido del bote, les voy a explicar más o menos cómo llegar a Xcaret de transporte público, porque eso me lo han preguntado mucho en redes sociales y pues nada, realmente en este video voy a tratar de grabar a mi mamá, porque es el día de ella, ella va a ser la persona que nos guíe por el parque, así que pues espero que este video salga súper bien y les guste, porque hoy es acerca de ella. Les voy a contar cómo llegar al parque Xcaret, básicamente puedes llegar a cualquier parque de la Ribera Maya a través de transporte público. Por ejemplo, mi mamá y yo tomamos una van de Playa del Carmen a Xcaret, que nos deja justamente enfrente de la carretera federal y cuesta aproximadamente unos 15 o 20 pesos, dependiendo mucho la van que tomes. Una vez que lleguen a la carretera federal, tienen que usar el túnel subterráneo para cruzar la carretera y esperar el despeinado, que es el transporte gratuito que Xcaret ofrece a los visitantes para poder moverte de la carretera federal a los parques de Xenses e Xcaret, sale cada 20 minutos, está a partir de las 8 de la mañana. Exagera. Uy, pues está oscuro. Y no ha visto nada, todavía le falta ver muchas cosas. Viajeros, hoy estamos en el río Paraguison de Xcaret, chéquense. Y no ha visto nada, todavía le falta ver muchas cosas. Mi mamá no sabe nadar muy bien. Me mandan el pata, tú lo soy. No sabe nadar muy bien, es su primera vez en los ríos interráneos de Xcaret. Vamos a preguntar, vamos a pedir por el río más tranquilo. Vamos a usar una salida de emergencia en caso de que mi mamá no pueda hacerlo. Así que vamos a ver cómo le va, espero que le vaya muy bien. Pregunte usted un río tranquilo. Un río tranquilo. Un río tranquilo. Sí, sale, tranquila. No pasa nada. ¿No te vas a hablar del agua? No, es agua dulce. Es la potoma. ¿Cómo la va a tomar? Pues sí, si es agua dulce, pues la puedo tomar. Es su primera vez. Tranquila, relájese, respire. Aunque te mantiene mi cabeza arriba, ¿no? Sí, pero yo le voy a decir cómo nadar, cómo mantenerse a flote. Lo importante es... No me vais a soltar, Toña. No. No la voy a soltar. ¿Cómo la voy a soltar? Mira, ese es el río. Ahí está, mira. Bueno, viajeros, mi mamá merece un aplauso porque se metió al río. Aunque no pudo nadar porque es su primera vez y realmente sí el agua le impone. Se portó muy valiente, entró al agua, se dejó flotar, pero tuvimos que salir. Ya vamos a ir a comer, vamos a ir al rincón mexicano que está muy cerca de la... La Hacienda de Nequenera. Sí, estamos en la cocina que es el restaurante mexicano de Xcaret que está muy cerca de la Hacienda de Nequenera. Chéquense. Hay sopas, hay arroces, hay mole, hay sopa de lima creo, sopa de tortilla, pozole blanco y aquí hay como que los guisados. Ya terminamos de comer. Estamos en la iglesia de Xcaret. Estamos en la iglesia de Xcaret. Y después del show del pueblo maya venimos al Puente al Paraíso que es el famoso cementerio de Xcaret. La suerte voy a llevarla al... a un lugar donde hay una cruz gigante. Si no saben viajeros, hay un lugar escondido del cementerio que hay que... que tienen que visitar cuando vengan. Es donde está la cruz, la famosa cruz escondida de Xcaret. No le puedo contar eso. No le puedo contar eso. ¿Cómo se le está pasando? Aquí. Vamos por acá abajo. Por acá abajo. Vamos a esta parte del cementerio, viajeros. Se llama la cripta de los suspiros. Y es allá abajo. Vean esta vista. Esta vista es la de la cripta de los suspiros en Xcaret. Gigantesca. Ya son las 6 de la tarde aquí en Xcaret. Y por los premios platino, el show de México Espectacular está dividido en dos foros. Así que dependiendo tu brazalete, es el horario que te toca. Así que a nosotros nos toca hasta las 7 y cuarto. Por eso venimos a recorrer un poquito más el parque hasta que nos toque ir a ver el show. La verdad que este día ha sido bastante, bastante detenido con mi mamá. Tiene un humor bastante como el mío. Eso es padrísimo. Y pues la verdad es que se la está rifando a mi mamá. Pues la hace segunda o tercera vez que la traigo a Xcaret. Y obviamente no había venido porque le tiene miedo al agua. Y creía que Xcaret todo era de agua. Y no, pues no. La verdad se la rifó entrando al río subterráneo hace unos momentos. Y pues la verdad es que estoy muy feliz de que este video esté participando ella. Y pues me parecía justo que ustedes supieran quién es mi ángel de la guarda cuando salgo de viaje. Así que vamos a seguir recorriendo Xcaret. Música Entramos al foro abierto de Xcaret Para ver el último show de la noche Está súper lleno, chequense Lo que nos dio ventaja de poder entrar primero Es que fuimos al acuario y de ahí regresamos Y nos quedamos esperando como 5 minutos Y la chica nos dijo, literal, corran Porque viene mucha gente Y sí, vino mucha gente Estamos súper cerca del escenario Así que vamos a ver los espectáculos súper, súper cerca Así que espero que disfruten estos videos Mi mamá ya está cansada, le hice caminar todo el día Pero se la pasó muy bien, la verdad Es muy tímida Está escuchando lo que dice la chica de Xcaret Para ver que indicaciones debemos seguir Porque la gente sigue llegando Se sigue llenando el foro abierto Y pues a ver A ver qué tal el show El momento de un nuevo ciclo de vida Celebremos esta ocasión Acertamos nuestras velas Y guardemos un minuto de silencio Lo que nos可愛ió Antes de seguir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!